y desde luego a todos los jefes de jefes a mi me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo si a mi también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad pues ponlos pues, orale ahí va soy el jefe de jefes señores me respetan a todos niveles y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles por el que a mi el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos que tengo muchos quieren escalar mi altura no más miro que se van cayendo han querido arañar mi corona los que intentan se han ido muriendo yo navego debajo del lago y también se llegará la altura muchos creen que me busca el gobierno otros dicen que es pura mentira y de arriba no más me divierto pues me gusta que así se confunda en las cuentas se lleva una regla desde el uno llega hasta el cien el que quiera ser un prederecho que se enseñe a mirar su nivel sin tu talento no buscas grandeza por el que nunca la vas a tener soy el jefe de jefes señores y decirlo no es por presunción muchos grandes me piden favores porque saben que soy el mejor han buscado la sombra del árbol para que no les quedó duro el sol tenemos a un jovencito, un niñito ¿este es el hijo del? yo creo que es el hijo de Ricardo es Ricardo, ¿verdad? es Ricardo ¿verdad? es Richard es Ricardo, ¿cómo estás? ¿todo bien? es Ricardo ¿cómo te llamas? ¿eh? ¿chi? ¿chi? ¿De dónde eres? En Cata Meba ¿Y cuántos años tienes? Dos ¿Dos años? Y dice que le gusta la manzanita, ¿verdad? ¿Te gusta la manzanita, verdad? Te la vamos a cantar ¿Vas a cantar la manzanita con nosotros? ¿La vas a tocar con nosotros? Sí Ah, bueno Bueno, vamos a comenzar Vamos a traer la manzanita Claro que sí Bueno, él dice que es de la casa nueva De la casa nueva, dice Muy bien Ok Ahí te vamos a poner el micrófono Para que la cantes con nosotros, ¿verdad? Por eso la cámara, que se cante la manzanita Vamos a cantar Ahí va Viene para usted Aquí está la manzanita para ustedes Bailamos todos juntos Disfrutamos a este hermoso bebé Con mucho cariño Dice Uno, dos, tres, cuatro Vamos a cantar Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de vuelta porque ya está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de vuelta porque ya está madurita Me va a saber que come, que tengo a neguerita Que está como quiere el mar y como quiere la partita Que con esta escalera, con esta pinturita Se está cayendo de vuelta, mamacita Se está cayendo de vuelta, mamacita Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un tromón, más gallo, un agazaco Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un tromón, más gallo, un agazaco Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de vuelta porque ya está madurita Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita Se está cayendo de vuelta porque ya está madurita Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un porro, tienes un cuerpazo Eres todo un tromón, más gallo, un agazaco Que rica está la manzana Que rica está la manzana Qué rica está la manzana, qué rica está la manzana. Que rica está la manzana, que cuelga de la ramita, se está cayendo de buena porque ya está madurita. Qué rica está la manzana, qué rica está la manzana. Qué rica está la manzana, qué rica está la manzana. ¡Cierre en la contación! ¡La que debe por un rito, once más! Llegó rellendo un viejito a las puertas de un saludo. Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente, da quien va a estar de dinero. Quería una pelea muy fuerte. Allí a por aguas calientes, un término y se celebraba. Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba, quería jugarlos y me guiores. A una pelea extraordinaria. Fa' estar que muy disgustado, un hombre se levantó. Me dijo reco maldito, te quitaré lo mojón Me gustaría más tu amo estar Si le doblas de Ecuador Luego que hicieron el trato Le echaron a un colorador Su placerá ya dió El legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Luego soldaron los cuatro Y en el aire se agarraron El giro se fue pa' tiras De la pechuna corta Pero cantaba en el ruedo Había muerto en Colorado Un rego del gancho giro Impresionó a los cañeros ¿Por qué llevaba una bolsa A revertar ganinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su ganinero Un rego del gancho giro Para ustedes complacidos